No soy de fantasía, soy práctica de hablar Tan independiente como romántica No necesitas ser un príncipe azul Ni tener cuenta con cara gigantesca Si me quieres conocer Solo invítame un café Cuando sea el momento Que solo es cuestión de tiempo Para empezar lo que queremos Y te escribiré un par de canciones Si me quieres, si me enamoras Si me ganas, si me mentes Si crees que la cosa que prometes Y en realidad eres lo que padeces Sé que tienes ese algo diferente Que el otro loco que me encanta Que me envuelve Y que serás siempre el inconsciente Al conectar y nada se arrepende Amén Me importa poco el que dirán A veces una que otra maldición Se me escapa por error No todo lo era el alcohol Ni salir de fiesta No soy fan del fútbol Y suelo ser muy terca Y aunque soy torpe al bailar Tú me puedes enseñar Tú me puedes enseñar Cuando sea el momento Que solo es cuestión de tiempo Para empezar lo que queremos Y te escribiré un par de canciones Si me quieres, si me enamoras Si me enamoras, si me engañas Si me mientes Si crees que la cosa que prometes Y en realidad eres lo que pareces Sé que tienes ese algo diferente Que me trae loca, que me encanta, que me mueve Y nos delata siempre el inconsciente Al conectar miradas de repente Anderra Tú siempre vienes Anderra Y permaneces Anderra Entre la gente Anderra Anderra Tú siempre vienes Anderra Y permaneces Anderra Entre la gente Anderra 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 Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar, salir de fiesta, ser solterito, irme de antro hasta ponerme bien loquito, si me hacías vibrar, me doblabas con tu cuerpo sensual, robe tus besos sin descansar, toca tu cuerpo hasta explotar, déjame.